Cambiamos de tema, imagínate si estuviéramos ahí, en la Plaza Seca, Mar del Plata, ya preparándonos para la temporada, pero lo cierto es que los precios, seguimos hablando de eso, queremos saber cómo están, y en este sentido, cómo está la ocupación turística ya en La Feliz. Bien, las reservas para esta Navidad, para el Año Nuevo y la temporada, claro. Oscar Cherubes, Secretario General del Colegio de Martilleros de Mar del Plata. Oscar, bienvenido y feliz Navidad ante todo. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, feliz Navidad también para ustedes. Bueno, recién planteamos algunos ítems de lo que se está viviendo ahora en Mar del Plata. Si le parece, comenzamos con las reservas, tanto para la Navidad como para el Año Nuevo. ¿En qué momento se está, justamente? Vamos a ver, en estas fechas, justamente lo que tiene que ver con Navidad, si viene arribado gente, pero hay gente en particular que viene a pasar la Navidad en familia, seguramente, gran parte viene a hoteles. Por pocos días, y por supuesto, lo que tenga que ver con la ocupación para pasar ya vacaciones, varios días, eso ocurre a partir del mes de enero. Es decir, por ahí se anticipa dos tres días, porque mucha gente aprovecha pasar la fiesta de fin de año en la ciudad, pero estos días todavía, digamos que no ha sido de esa forma. Oscar, consultarle, anteriormente o antiguamente, el mes de octubre, fines de octubre, noviembre, era utilizado con el último fin de semana largo como para hacer las pre-reservas. ¿Qué ocurrió durante este año? ¿Se dio esa particularidad o ya por la situación económica, lo que sucede es lo que usted indicaba, que en los próximos días de enero comienzan las reservas de lo que será ya la temporada plena? Sí, esa es una característica que ya en los últimos tiempos se viene perdiendo. Si bien, y en particular este año, si bien la gente, hay un sector, un porcentaje que toma ese recaudo de alquilar con anticipación, la verdad que la particularidad de este año, con un año eleccionario tan largo que empezamos desde junio, ¿no es cierto?, y todas las dificultades económicas que está teniendo la ciudadanía en general, la gente se está reservando prácticamente a último momento a los efectos de tomar la decisión del pilar. Hay un porcentaje, sí, que se ha reservado, generalmente aquellas unidades que son más grandes, que tienen características especiales, como pueden ser piletas, departamentos frente al mar, pero las unidades chicas, departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, que es lo que predomina en el centro y los alrededores de la ciudad, la gente recién está tomando la decisión de tomar las vacaciones en estos días. Hay algunos que, por supuesto, ya han reservado y esas reservas van en crecimiento, pero creo que vamos a tener un importante aluvión de gente a partir de estos días, pero siempre tomando como referencia que el grueso termina alquilando entre 5 y 7 días, hablando de unidades chicas fundamentalmente, ¿no? Oscar, tema precios. Sí, nosotros estamos manejando avalores por semana, que es la media, insisto, que la gente viene y alquila, estamos un ambiente en el orden de los 140.000 pesos, un 2 ambientes estamos en el orden de los 210.000, y un 3 ambientes desde 300.000. Oscar, disculpe, ¿cuánto sale más o menos una par que son los que además ofrecen la posibilidad de desayuno? ¿Los precios suben mucho? Claro, bueno, pero eso tiene una característica diferente a lo que tenga que ver con unidades extrahoteleras, que es lo que manejamos nosotros, ¿no? Así que no es un segmento que normalmente manejemos nosotros, sino nosotros más bien manejamos lo que tenga que ver con departamentos y casas en esa línea. Los valores que obviamente uno sugiere, que son valores orientativos y no de cumplimiento obligatorio, de ahí en más se incrementan de acuerdo a la ubicación, las características de la unidad, el mobiliario, la antigüedad, si disponen de coche, en fin, una serie de cuestiones que por supuesto incrementan los valores. Pero bueno, nosotros estamos confiados que dentro de la dificultad económica por la que está atravesando el país, vamos a tener una temporada buena en líneas generales. Lo importante es que sugerimos y pedimos prudencia a los propietarios a la hora de establecer los valores, donde bueno, también nosotros tenemos un trabajo importante en orientar a la gente, porque en definitiva es más importante tener una unidad ocupada 30 días y no 10 días, ¿no? Así que bueno, en esa línea estamos trabajando desde la institución, recomendándolo a los colegas también, que es trasladar esa prudencia al propietario y bueno, esperar y confiar que la gente realmente pueda tomarse, aunque sea unos días en la ciudad fundamentalmente, teniendo en cuenta el año tan especial que hemos tenido, ¿no? Oscar, por último, el que todavía no reservó y va a hacerlo en los próximos días, ¿va a pagar más barato que el que reservó hace 20 días? No, 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 a ver, nosotros cuando sugerimos los valores a mediados de octubre, por lógica y producto del proceso inflacionario que estamos atravesando, y lo dijimos en su momento, por supuesto que los valores se iban a ir actualizando medianamente en función de la inflación que existe, y no justamente se toma tampoco el porcentaje de inflación para trasladarlo a los precios, pero bueno, es lógico que con la proximidad de la temporada los valores se vayan acomodando siempre con una tendencia arriba. Pero por eso insisto, y pedimos moderación a los propietarios fundamentalmente al establecer de los valores, porque el bolsillo de la gente está bastante complicado, el grueso de la gente que viene a Mar del Plata son asalariados, por eso recomendamos que sean en peso las locaciones, y bueno, fundamentalmente eso, ¿no? La temporada es muy corta y donde a uno se le pasó una quincena sin poder alquilar por pedir un valor fuera de la realidad, es un porcentaje, son unos días que no se recuperan, y creo que en eso es donde nosotros queremos destacar la prudencia, a la hora de establecer valores. Muy amable, Oscar, muy gentil por estos minutos, ¿eh? No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos transmitir esta información que es importante, y dejame simplemente 10 segunditos sugerir, recomendar a la gente que a la hora de contratar un alquiler temporario, siempre verifique que detrás hay un martillero y correo público que esté activo, pueden ingresar en la página nuestra, Martilleros MDT, donde van a poder constatar que realmente hay un martillero que está haciéndose responsable de esa locación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, le mandamos un saludo grande. A ustedes por el tiempo. Muy bien y muy importante el último punto. Bueno, estamos hablando de la costa atlántica. Y para evitar estafas, básicamente también. Con eso justamente estaba relacionado el último comentario. Y el...